Hola, 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 feliz, feliz tarde para todos ustedes. Escuchen estos aplausos maravillosos que tiene listo nuestro Franco por allá. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. El programa más importante, el programa número uno de manualidades, el programa número uno de técnicas, el programa número uno de talleristas, de invitadas, que nos van a cambiar un poco la vida, porque es eso lo que hacen cada uno de nuestros invitados. ¿Cómo están? Espero que muy bien, gracias por tanto cariño. Todo el tiempo las estoy leyendo a través de las redes sociales. Me encuentran ahí, como lo ven en su pantalla, arroba Yair Más Música. Ahí estoy en Instagram, estoy en Twitter y en Facebook. Ya la necesidad es imperiosa del Yair Vázquez a hacer un fanpage, porque ya se llenó este Facebook. De verdad, les agradezco de todo corazón. Vamos a conectarnos de una vez a través de nuestras redes sociales. Justamente nuestro Facebook Live ya está activo, ya está al aire, ya estamos transmitiendo para todos ustedes. Y la verdad, eso nos encanta. Me confirman, ya estamos al aire en Facebook Live, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí estamos entonces, súper conectaditos por ahí, con todas nuestras televidentes, que ya nos están saludando desde por acá, en nuestro Hágalo en Casa. De verdad, es un enorme placer para mí saludarlas. Y efectivamente, por aquí está Jennifer Reynolds, bueno, o Reynolds. Bueno, Jennifer, ¿cómo te va? Marta Liliana, está diciendo que qué belleza de programa, me encanta, Martica, qué gusto. Gloria Isabel Fonseca, está Gilla Álvarez, está Andeca Cont, está House Patrick, que estoy encontrándome con personas nuevas, televidentes nuevas que se reportan súper tempranito. Muy bien, está Klaus Astoke, Marcela Cárdenas, está Huellas Nim, está Lorena. ¿Cómo te va, Lorenita Ordóñez? Qué gusto, está ahí brincando ella de la emoción, Marta Liliana, Teresita Britos, en fin. Estamos ya súper listos para conectarnos con todos y con todas ustedes. Las líneas en Bogotá, facilísimas, 651-4910. Y nuestra línea en todo el país, ya la conocen ustedes, el 018-112-960. Hoy una invitada que ustedes han estado esperando, una mujer que tiene las redes sociales absolutamente explotadas, una gran cantidad de seguidores, de seguidoras, y eso realmente nos encanta. Y hoy vamos a tener un proyecto que ustedes me habían escrito, queremos un proyecto de esta característica, de esta magnitud, pues bueno, aquí lo vamos a compartir. Así que le damos la bienvenida a mi nueva mejor amiga, Adriana Gómez. Mi profe, ¿cómo le va, Miguel? Yo le salido. ¿Todo bien? Gracias. Saluda a todos esos televidentes, esas televidentes que me han preguntado por usted todo el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, hágalo en casa abriéndonos una puerta, o no una ventana, una puerta, para aprender, para enseñarles a todas, y pues muchas gracias por la oportunidad, como siempre. No, gracias a ti por el tiempo, porque sabemos que andas en mil cosas. Yo nos tocó, es tu primera vez conmigo, ¿no? Sí. ¿Vas a ser tu primera vez? Sí, sí, mi primera vez. ¡Dios mío! Bueno, listo, mi profe, hoy vamos a preparar, vamos a construir aquí, mediante un paso a paso, un organizador femenino. Sí, un organizador para toallas femeninas. Ah, ok, bueno, sí, está bien, y vamos a trabajar unos materiales maravillosos, una técnica increíble. Que les encanta a todas, yo sé que sí. ¿Cuál es esa técnica, profe? Vamos a trabajar sobre foamy, vamos a trabajar termoforma, y vamos para maquillar esta pieza, vamos a utilizar acuarelado. Listo, muy bien, entonces nos vamos a nuestros materiales, para meternos ahí en este proyecto increíble, pues aquí compartimos con ustedes los materiales, para que ustedes tomen atenta nota, los van a ver ahí en su pantalla. Estos son los materiales de este proyecto. Muy bien, bueno, pues acá se los vamos a compartir a todos ustedes. Necesitamos foamy natural de 5 milímetros, necesitamos foamy toalla rosa, se llama. Sí. Bueno, un foamy blanco, necesitamos un foamy tipo industrial, como color piel. Sí, que es más durito, más resistente que los demás. Perfecto, un foamy de 4 milímetros negro. Listo, tomen atenta nota, se les estoy diciendo ahí, súper despacito. Necesitamos pintura acrílica y traslúcida. Sí. Vamos bien, pincel para acuarela. Sí. Que no es cualquier pincel, pues, o sea. Tiene que ser para acuarela. Un pincel especial. Necesitamos agua, necesitamos pega y copor, necesitamos pega foamy, necesitamos termoforma de cara y necesitamos flores sintéticas. Ajá. ¿Algo más me queda por ahí? Ya lo tenemos casi todo. No, sí, ya lo tenemos casi todo. Las variaciones y los demás están de acuerdo a la descripción del cliente. Bueno, por aquí están conectadísimas nuestras televidentes. Muchas gracias, me están diciendo que manos a la obra, así que, mi profe Bella, ¿por dónde nos arrancamos, dicen por ahí en México? Aquí yo ya tengo lo que es la figura marcada, la saqué de una sola pieza. Aquí estoy usando foamy de 5 milímetros, pero pueden usar foamy cartón, si no quieren hacerlo en foamy, si lo quieren hacer más resistente, lo pueden hacer en cartulina, bueno, eso ya depende de... Imaginamos el foamy, ¿el foamy exactamente qué es? El foamy es una goma que se saca del petróleo, por eso se llama EVA, que realmente es una abreviación de etilvinil acetato. Etilvinil acetato. Por eso se llama EVA, pero en el mundo de las artesanías lo conocemos como foamy o microporoso, y hay diferentes calibres, el más usado es el 2 milímetros, y hay de para arriba, pues el que necesitemos. Realmente esto se usa es para zapatos, o sea, en la marroquinería, zapatería, todo esto. Pero pues, a alguna artesana brillante se le ocurrió usarlo para hacer proyectos utilitarios. Claro, y para darle otro destino. Ajá, para hacerlo algo diferente. Listo, entonces vamos a recapitular, vamos a hacer un organizador para toallas... Femeninas. Femeninas. Sí, porque toallas masculinas es otra cosa. Sí. Sí, toalla femenina. Ajá. Listo, muy bien. Entonces, ¿por dónde, por dónde iniciamos, mi profesor? Bueno, aquí lo que voy a hacer es pasar el bisturí, estoy usando un bisturí de punta de lanza, y lo estoy pasando, más no cortando, ¿ven? Entonces, esto va a quedar abierto. Es como un pliegue, si se quiere, ¿no? Ajá, sí, un doblez para no tener que recortar las cuatro piezas. Ok. Bueno, mientras vas cortando, permíteme que este Facebook Live está, pero que explota, por aquí está Jennifer, está diciendo que si dictas clases, profe. Claro que sí, de hecho, hoy traemos dos proyectos que en este momento están en aula virtual y están próximos a ser presencial, el próximo viernes y el próximo sábado. Ahí están los datos de nuestra profe en pantalla, para que ustedes lo tomen ahí atenta, anota su Facebook, ahí estaba su número celular. Bueno, entonces me contabas, ¿tienes dos proyectos? Sí, los pusimos en aula virtual, pero mucha gente le gusta es presencial, y pues ahorita nos están pidiendo que por favor dictemos el taller presencial. Se trata de la Mini y del Miki Alcancía. Ay, Dios mío. Bueno, ya les vamos a mostrar ahorita por ahí la Mini que está, está bellísima. Mostramos el, el, vamos a, vamos a, lo puedo, lo puedo levantar, ¿cierto, profe? No, yo me voy a mover un poquito por aquí, a ver si puedo llegarles allá. Ah, no, desde acá ya lo podemos ver. Sí. Mira qué lindo esto, y es una alcancía. Sí, señor. Está bellísimo. Listo, muy bien. Aparte que es un, digamos, es un, es una imagen que gusta mucho en todo lado, un Miki, un Mini es algo muy cotidiano, por decirlo así. Ok. Es algo que a la gente le gusta mucho, son, son proyectos o son imágenes muy recurrentes para fiestas, decoraciones de habitaciones, a los niños les gusta mucho y a los adultos también les gusta mucho Mini Mouse. Muy bien, ahí estamos. Ahí, mi profe, aquí tenemos una camarita allá arriba, entonces para que quede un poquito más hacia este lado. Ah, sí, 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 ya, ya. Ahí ya te estamos viendo un poquito mejor. No, para que quede es como igual, listo. ¿Sigues trabajando ahí? Yo sigo saludando por acá a Televidentes. Gracias, está, está que explota nuestro Facebook Live, está Adri Vasco. Un abracito para Adriana desde Fusagasugá, te están saludando. Muchas gracias. Beatriz Paola Costa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Beatriz, qué gusto. Patricia Orellana, hola. Un saludo desde Chile, desde Octavas Regio. Me imagino que será un lugar en Chile. Cuéntame si es así, Patricia. Gran bendición. Colombia está presente, muchas gracias. Coromoto Escañuela, un saludo grande para ti. Verónica Rojas, hola. Laura Patricia Rodríguez dice, qué lindo, hola, hola. Bueno, por aquí está María Eugenia Giraldo, hola, buenas tardes. Desde San Pedro, en el Valle del Cauca, ¿oíste? Ahí están conectadísimos con nosotros, desde Honduras me están reportando. Sintonía por acá, Silvia Elizabeth Alvarado. Silvia, ¿cómo estás? Jennifer Jenny, dice, está lindo el proyecto. Ah, bueno, sí, estábamos viendo ahorita el Mickey. Está súper bonito. María Grimaldo, ¿cómo te vas? Sonia Ángel, desde Ubaté, bueno, tengo una cantidad de televidentes y muchas seguidoras tuyas, ¿no? Eso está muy bien, desde el Huila, también te están saludando, mi profe. Sí, señor. Bueno, seguimos. Si quieres puedes correte aquí un poquitito para este lado y un poquito más para acá. ¡Eso! Mira qué chévere, ¿no? Ya, ahora sí. Ok, y aquí estoy recortándole un excelente, pero eso no tiene nada que ver. Pero bueno, primero hiciste el pliegue y después, ¿qué sucedió? Aquí lo separé porque recordé que esta parte la necesitaba más estrechita, más pequeña. Uno de los lados necesito que esté más pequeñito. Ah, ok, entonces finalmente sí lo tuviste que cortar. Sí, pero si sacan las medidas completas no tienen que hacerlo. Ah, aquí estamos arreglando. Sí, básicamente yo lo hice porque lo saqué cuadrado, o sea, saqué cuadrado, 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 cuadrado. No, aquí va cuadrado, este va más pequeño, cuadrado y más pequeño. Estos son los de los lados y estos son el frente y la parte de atrás. Ok, muy bien. Por eso lo recorté. Listo. Aquí ya lo tengo listo, ya tengo el doblez de esta también para que se pare de esta manera y lo mismo con esto formamos la cajita. Ahora voy a abrir la abertura con las tijeras. ¿Tijeras normales o estás una...? No, tijera normal. Pues eso ya, como siempre les digo, depende del gusto, porque hay chicas que no les gustan las tijeras tan grandes, otras que les gusta que sean muy grandes. ¿Tú crees que yo podría cortar algo así en la vida? No, yo ya tendría por lo menos un dedo menos. Pues ya a mí me gusta más la tijera grande. Lo que pasa es que uno como que avanza más con tijera grande, mientras que con una tijera chiquita como que se le terminan cansando los dedos. Ya dependiendo si es una pieza pequeñita, bueno, ahí sí ya cambia la situación, pero si es algo grande es mejor una tijera grande. Sí, a mí también me gustan las cosas grandes. Exacto. De hecho, yo también me he sido grandota. Ah, eso está bien. Me gustan grandes. Bueno, sigo saludando por acá, desde Sogamoso, nos están saludando, muchas gracias. ¿Quién está en Sogamoso? Lorena Cardona, ¿cómo te va, Lorenita? Qué gusto, ahí estamos conectaditos, por favor. Yadis Abag, dice Yair, felicitaciones, qué lindo proyecto, en fin. Sonia Regia, que le mostremos el proyecto, sí, ya lo acabamos de mostrar, el Mickey, ya ahorita vamos a mostrar la mini por ahí. Y bueno, lo que estamos ya preparando el proyecto de hoy, que tiene que ver con este organizador de toallas femeninas. Listo, ya empezaste a ponerle color a la cosa. Entonces, aquí simplemente le vamos a dar una capa de pintura. En este caso estoy usando... Qué bella esa mini que estamos viendo en pantalla, mira qué lindo. Translúcidos. Ajá. Sí, estoy consentida. Se ve. Bueno, entonces, ¿qué pintura estás usando en este momento? Aquí translúcidos, si no tienen acrílicos, si tienen acuarela también funciona. Lo ideal es que sea una buena acuarela, que sea... De marca, por decirlo así. Porque la económica no funciona tan bien. Para estas técnicas avanzadas es mejor usar un producto de calidad. Eh, bueno. ¿Ya? Sí, lo barato sale que ahora. Sí, 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 lamentablemente sí. Y quitémoslo las máscaras, digamos los que hacemos. Sí. Hay cosas que de pronto sí están como en el medio y funcionan. Pero hay productos que definitivamente sí tienen que ser de buena calidad. Perfecto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es cargando y luego tomo un poquito de pintura. Ajá. Solamente eso. Cargar. Ajá. Y aplicar. Y simplemente lo esparzo por toda la pieza. Bueno, pues mientras vamos viendo cómo cargamos pincel, aplicamos sobre esta lámina que tenemos de foamy. Yo tengo recomendaciones para ti, profe, te tengo una invitación. Cuéntame. Quiero que conozcamos el Centro de Experiencias Barutex, ubicado en la calle 43 Sur, 52731, el barrio Alquería aquí en Bogotá. Hay una página web que ustedes pueden visitar, www.barutexplus.com.com o se pueden comunicar al 744-2759 o al celular que aparece también ahí en pantalla, al 319-220-1516. Por supuesto, Barutex a la presencia en la 14ª Convención Internacional de Pintura y Manualidades que hoy dio inicio ya allí desde Compensar, va a ir hasta el 7 de abril. Allí nos vamos a encontrar, mi profe, me están preguntando que bueno, que si nos vamos a ver, claro que sí. A los amigos de Barutex los encuentran, por favor pregunten por los stands 98 y 99. A propósito, me están preguntando que si nos vamos a ver allí en la Convención Internacional, por supuesto, mañana estaremos por allí, mañana nos vamos a abrazar, nos vamos a besar mañana y por supuesto vamos a conocer todos los proyectos, claro, la fotico, todo, pero sobre todo lo que más nos interesa es ir y darnos ese recorrido por la imaginación, por la creatividad de tantas y tantas televidentes, maestras, talleristas, personas que apenas estamos incursionando en el mundo de las manualidades, en fin, nos vamos a dar una vueltita por allá y allá nos vamos a saludar. ¿Es tu primer año de la feria? Es mi primer año, imagínate, tengo una, estoy así, no quiero ir a ver. Allá lo perdemos. La convención es muy bonita porque hay de todo un poquito, si no te llama la atención eso, vas a otro lado y al final ves un proyecto que sientes que puedes hacer, te sientas, lo haces, te llena porque sientes que pudiste hacer algo bonito, diferente y a partir de ahí te enamoras completamente de las manualidades. Bueno, bueno mi profe, yo veo que esto, ¿qué color es este? Estoy usando un agua marina en translúcido. Translúcido. Les recuerdo a las chicas que el translúcido es una pintura a base de agua, es muy parecida al óleo, entonces se demora un poquito más en secar, pero para lo que estamos haciendo nos deja un acabado diferente. Bueno, yo veo que usas una técnica especial para aplicarlo. Para aplicarlo. Ajá, cargo el pincel de agua, le quito un poquito el peso, cargo de agua y básicamente lo que hacemos es trabajar la pintura a punto de tinta, solo que más diluida. Ok. Y simplemente pasamos en forma redonda. Bueno, pero aquí está Natividad Olguín Morán preguntando, profe, ¿qué está haciendo? Entonces para esas televidentes que apenas se conectan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos contar? Estamos haciendo un cofrecito para un organizador mejor, de toallas femeninas. Lo pueden usar en el baño, lo pueden tener en su peinador, en su mesita de noche y les va a quedar hermoso porque les va a servir de decoración, aparte que lo van a poder usar como un obsequio también para una amiga o haciéndole más detalles para el día de la madre. Muy bien, por aquí está Sobeida Gómez, dice hola, hola, buenas tardes, está Yuri Astrid Barinas, dice ole, profe, bonita, como siempre fiel seguidora y admiradora de su trabajo, la está saludando desde Cajicá. Yuri hace unas alcancías personalizadas de marranito, espectacular. Yuri, ¿me haces un favor? Yo quiero ver esas alcancías. Hermosa. Tomale una fotito a una de las alcancías y nos la compartes. Sí, nos la vemos, nos la podemos ver, a ver qué están haciendo por ahí. Ella me hizo una personalizada. ¿Ah, sí? ¿Lo puede personalizar? Sí, la hizo con mi carita y todo. Quedó hermosa. Bueno, por aquí está Francilena Bravo, dice hola, Yair, ¿cómo estás? Un saludo grande para ti, Francilena. Yasmín Farías, un saludo grande desde Coquimbo, Chile. Un agrado que compartan estos conocimientos. Muchas gracias, Luz Marina Jiménez, me gusta mucho su programa y me gusta mucho el FOMI. Me gustaría, ¿dónde puedo comprar estos traslúcidos que estás usando hoy, profe? Bueno, ahorita en la feria va a estar la marca de los traslúcidos para que los compren y si no tienen la posibilidad de ir a la feria, pues con nosotros los pueden conseguir. En Chile también hay una persona que los distribuye y entonces con ellos se pueden comunicar. ¿Y como con quién? ¿A dónde? Ella se llama Jasna Silva, también es tallerista y manualista en FOMI, de Valparaíso, Chile. Bueno, muy bien. Si ustedes son amantes del FOMI, de esta técnica que estamos preparando el día de hoy, por favor cuéntenme si tienen preguntas, porque este es el momento de conectarse con nuestra invitada especial, con nuestra profe que hoy viene con un proyecto súper interesante. Veo que el FOMI es uno de los materiales que más buscan trabajar nuestras televidentes, ¿no? Sí. Aparte de que es económico para trabajar, se consigue fácilmente, se puede trabajar en diferentes calibres, se pueden hacer cosas utilitarias, cosas de decoración, infinidad de cosas. Entonces la gente prefiere mucho el FOMI, le gusta mucho. Bueno, si tú tienes preguntas, hay que aprovechar el talento que tiene nuestra profe, además que viene dispuesta a enseñar y eso nos encanta. Si tienes preguntas aquí en Bogotá, comunícate al 651-4910, participa, me cuentas, por favor, esas televidentes que nunca han tenido esa posibilidad de llamar, que nunca han entrado a la llamada o simplemente, pues no han tenido como esa iniciativa de hacerlo, hágame ese favor o háganme, no diga háganme, háganme ese favor. ¿Listo? 651-4910 en Bogotá, el 018-112-960. Como Estelita, que ya se reporta. Estela, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, sí, señor. ¿Por qué tan seria? ¿Qué pasó? ¿Estás yo bien? No, 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 es que mi hijo me le sube el volumen al televisor y me toca salirme. ¿Y cómo se llama tu hijo? Esteban. Esteban, y Esteban se emociona porque la mamá está en televisión, ¿no? Sí, señor. Bueno, aprovecha la profe que tenemos hoy, hoy tenemos una diva de las manualidades, ¿no? Una visionaria. ¿Alguna pregunta para ella? ¿A dónde pueden ir a la dirección para conseguir los materiales? Bueno, nosotros como tal no tenemos academia porque, pues, ahorita nos queda un poquito complicado por tiempo y por diferentes cosas. Pero no hay que descartar esa idea, ¿no? Pero, sí, de hecho nosotros dictamos, yo dicto en mi casa. Ah, o sea, que hay que ir a la casa de la profe, al taller y materiales. Exacto, entonces simplemente, pues, nosotros manejamos tienda virtual, simplemente ella entra a la página, mira qué materiales tenemos a la venta y hacemos envío, o si ella desea pasar a recogerlos también. Y para esos televidentes, por ejemplo, que no les interesa tanto el tema virtual, porque no son como muy dadas al tema, pero necesitan comprar los materiales, no hay un número de contacto, ¿vale? Claro, sí, señor, todo para manejar todo lo que son cursos, ventas y demás, lo hacemos directamente en la página o con el número de WhatsApp, 314-88-99-656. Ahí está en pantalla, 314-88-9-9656. De esa forma, Estelita, vas a encontrar los materiales, ¿vale? Vale, sí, señor, muchísimas gracias. Un abracito grande para ti, cuídate mucho. No me dijiste dónde estabas, Estela, en qué parte... Ah, bueno, ya, ya, ya... Ya se nos fue, Estelita. Un abrazo grande, grande, grande para ti. Repórtate, por favor, y dime dónde estás. Voy aquí a nuestro Facebook Live. Muy bien, Lorena Neira Mejarano está saludando, imagínate, desde el barrio El Batán, aquí en Bogotá. Está en compañía de Gilma y están almorzando, viendo Hágalo en Casa, imagínate. Eso está bien. Se reúnen las vecinas y, venga, venga, que ya empezó el programa. Y almorzan. Y van almorzando. Entonces, mientras usted cucharea, yo le voy poniendo... Y voy tomando nota, porque lo que siempre les decimos es que el programa queda, pues, en la página, siempre lo pueden volver a ver, pero nada mejor que tomar notas para que no se les olvide de pronto lo que iban a preguntar, o de pronto alguna duda que se solucionó durante el programa. Sí. Todo eso es bueno tener noticas ahí de vez en cuando. Bueno, mi profe, volvamos al proyecto. Ya sigo saludando más televidentes que se reportan por ahí en nuestra transmisión, que están viéndonos a través del canal 803 en TV, en Canal 6 en HBV, en todo el país, o a través de Facebook, nos encuentran ahí como Hágalo en Casa. ¿En qué estamos? Aquí estamos trabajando el resto de la cajita. Toda con técnica de aguado o técnica de acuarela. Entonces, aquí simplemente dejamos que el pincel fluya. Recordar que tiene que ser más aguado que pintura. Entonces, la acuarela juega es con eso, con un fondo claro, que es el que predomina, y la pintura que le damos en tono oscuro. Para darle visos y otros tonos, trabajamos solamente carga de pintura, con mucha agua, perdón, y muy poquita pintura. Tú lo que estás diciendo ahí es que al momento de aplicar la pintura sobre el foamy, no es una técnica especial, simplemente tú... Sí, simplemente me dejo llevar... ¿Vas dejando que él se vaya? Ajá. Veo que le dejas como unos espacios en blanco, ¿no? Sí, como para darle una marca diferente. A veces lo que hacen es cubrirlos y no, si quedan ahí, pues ahí se dejan. Ah, ok. De eso ya va como al gusto de... Ajá. Como ayer me dijeron un término que hoy lo voy a emplear contigo. A gusto del aplicador. A gusto del aplicador. ¿No? Buenísimo. A gusto del cliente. A gusto del aplicador. Bueno, tienen preguntas de una vez. Hoy estamos trabajando el foamy, que es un material. Ustedes querían hace mucho tiempo trabajar justamente con este material. Querían también que trajéramos mejor a nuestra invitada. Así que es el momento de aprovechar todos esos conocimientos. Y aprovechen, por favor, y llamen. En 651-4910, o si estás fuera de la ciudad, 018-112-960. Siguiente paso porque vamos a hacer una pausita pequeñita. Aquí simplemente voy a tomar un color más intenso, pero de la misma gama. Estoy trabajando en turquesa. Ok. Y lo mismo. Aguadito y lo paso por algunos sectores, porque ya no quiero tapar todo. Ah, esto simplemente como para darle un matiz especial. Y en aguadito. Bueno, muy bien. Mi profe, la invito a una pequeña pausa pequeñita. Claro que sí. Pero ustedes no se pueden desconectar porque la profe hoy trajo un regalo. Como siempre. Pero se van a ir ustedes de para atrás. ¿Listo? ¿Quieren saber cuál es ese regalo? ¿Se lo quieren llevar? Conectaditas con nuestro Hágalo en Casa. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos en vivo. Y esta es la hora, escuche, profe, la hora en Colombia. Dos de la tarde, 34 minutos. Hasta temprano. Hasta temprano, pero ¿viste? Esta es la profundidad, ese tono bajo de muchacho. Bueno, mientras la profe pinta ahí, yo me voy con el dron. Porque quiero que vean esto, profe, y usted me va a ayudar desde allá. Préstele atención a este regalazo. Hágame el favor, aquí hay un dinerito. Esto está muy, muy interesante. Profe, ¿qué hay acá en esta ancheta que tenemos para nuestros televidentes, nuestras televidentes? Bueno, principalmente herramientas para trabajar fomi o para trabajar otras manualidades. Tenemos cortadores, tenemos pegamentos, pinturas, pinceles, lijas. Hasta el cepillito para trabajar la técnica que vamos a hacer en el vestidito de la muñequita que lleva por decoración la caja. Mira, aquí están. ¿Usted quiere llevárselo a casa? Pues tiene que participar. Llámenos, escriba ahí a nuestra transmisión. Están súper conectaditas y tienen preguntas para la profe, formúlelas. Hoy vamos a estar con este tremendo regalo. Pero es que aquí, mejor dicho, ustedes casi que tienen un taller en casa. Así se lo estamos diciendo. Francamente, 651-4910 si estás en Bogotá o el 018-112-960 fuera de la hermosa Bogotá. Bueno, yo vuelvo por acá, mi profe. Este regalo está buenísimo. Lo queremos compartir con nuestras televidentes. Lo vamos a entregar antes de que se nos vaya nuestro programa el día de hoy. Simplemente, muy activas, muy conectaditas, por favor. Bueno, más adelante vamos a entregar más datos de este tremendo regalo. Bueno, mi profe, entonces, ¿en qué estamos? Hagamos un pequeño resumen de lo que has hecho hasta ahora para aquellas televidentes que apenas llegan a nuestra sintonía. Vale, entonces aquí estoy usando pintura traslúcida para darle color a este foamy que antes era color natural. Estoy usando técnica de acuarela, que es simplemente diluir la pintura que estemos trabajando, o sea, traslúcido, acrílico o la misma acuarela, en agua, para que nos quede un color casi transparente. Pero que igual nos dé un tono bonito, diferente y una decoración diferente. Ahora, ¿qué no queremos hacer acuarela? Ok, podemos usar una esponjita, tipo marina o tipo sintética y la podemos trabajar ponceada. Entonces, cargamos nuestra esponja, la descargamos en un pañito, en un pedazo de jean o en un pedazo de foamy, la descargamos bien y luego ponceamos sobre toda la pieza. Del color que quieran, pueden usar rosado, pueden usar este aguamarina, pueden usar... ¿Definición de poncear? Dar golpecitos y dejar ligeras marcas, como pequeñas... ¿Como chapuzón? Como chapuzón, sí. Ah, mira que se ha prendido el traje. Ah, bueno, sí. Ya, ya. Ya, vamos a poncear. Entonces yo voy a la piscina y llego a poncear. Sí, señor. Bueno, me han preguntado un montón ustedes acerca de la decimocuarta Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Pues mañana nos vamos a encontrar con todos ustedes, vamos a irnos a dar una vueltica por allá, mi profe. Sí. Pero hoy que comienza, o que comenzó ya, porque ya está en pleno furor, pleno apogeo ya esta convención allí en Compensar, pues Manuel Navarro, nuestro corresponsal, se ha ido justamente, está en este momento compartiendo con un par de talleristas, está dando una vueltica por allá en la convención y lo vamos a compartir con nuestros televidentes, ¿te parece? Eso está bien, claro que sí. Bueno, pues, Hágalo en Casa hace presencia en la decimocuarta Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros televidentes de Hágalo en Casa. Mi nombre es Manuel Navarro y es para mí un gusto saludarlos desde la Convención Internacional de Pintura y Manualidades, en su versión número 14, aquí en Compensar. Y es que si usted viene, usted va a conocer muchísimas cosas e incluso también va a poder formarse. En esta ocasión, gracias a Pro Duarte, que me encuentro aquí con Paola, hemos tenido la oportunidad de encontrar un evento maravilloso. Paola, bienvenida. Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto que estamos viendo acá abajo? Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Esta es la convención más importante que se realiza en Colombia y nosotros, como Pro Duarte, somos una empresa de pinturas acrílicas nacional que estamos apoyando el evento y estamos con un artista internacional muy importante que estamos patrocinando. Muchísimas gracias, de verdad, de parte de todos los televidentes, porque estoy seguro que van a venir muchas personas después de ver todo lo que están aprendiendo. Gracias. No, a ti. Bueno, invitados todos, porque definitivamente cuando vengan se van a poder formar, les estaba comentando. Pues resulta que en este momento me encuentro con Gabriela Mensaque, que viene directamente desde la Argentina a mostrarnos unas técnicas espectaculares, especialmente la del fotomontaje. Gabriela, bienvenida a Colombia. Bueno, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿de qué se trata esta técnica? Te cuento. En esta técnica estamos trabajando con profesoras certificadas y estamos haciendo una certificación en la cual nosotros hacemos una integración de lo que es una lámina en blanco y negro y la vamos integrando a la pintura. Con la pintura lo que tratamos de hacer es de que la pintura y la lámina se combinen entre sí y llega un momento en que tú no te das cuenta en qué momento está colocada la lámina y en qué momento está pintada. Estamos utilizando pinturas excelentes con grados distintos de densidad y ellas van conociendo la técnica y se van familiarizando con los trabajos. Realmente estoy fascinada porque aparte de recibir todo el cariño pero lindísimo de los alumnos y de todos los colombianos en general, estoy logrando hace ya 14 años que estoy viniendo a todas las convenciones y hemos logrado trabajos maravillosos, maravillosos, realmente cada vez mejor logrados y con gente que va evolucionando día a día. También hay gente que viene por primera vez y que le ha salido perfectamente bien. Así es. Y querido televidente, no se confunda usted al ver a todas ellas tan serias. Antes de que dijéramos 3, 2, 1, estaban enloquecidas acá divirtiéndose y creo que ese es el primer objetivo, ¿no? Divertirse haciendo todo esto. Es verdad, es verdad. En realidad los momentos vividos en estas convenciones son maravillosos donde no solamente uno puede aprender a pintar sino que también sociabiliza con las demás personas. Se conocen amigas maravillosas y donde se arman grupos lindísimos en los cuales después compartimos hasta viajes. Así que es muy lindo. Hay que salir de casa, hay que venir, hay que participar. Así pueden formar parte de estos grupos lindos que tenemos. Y si ustedes vienen acá, pues obviamente van a poder encontrar este espacio para poder formarse y certificarse, ¿no? Esto tiene una certificación. Sí, tiene certificación. Y también hay clases acreditadas con su certificado especial durante todos estos días. Hoy jueves, mañana, viernes, el sábado. Así que esperamos que vengan y nos visiten, elijan una clase y participen con nosotros. Así es. No solamente este espacio de formación, sino que también tenemos un espacio donde todas las empresas que están haciendo de todo esto una industria y que están haciendo país a través de ella, pues tienen muchas cosas para que ustedes las conozcan, nuevas técnicas, nuevos materiales, diseños. Es que, de verdad, ustedes deben venir aquí a compensar de la Avenida 68 y disfrutar de todo lo que se tiene planeado definitivamente aquí. Cuatro días de pura sabrosura. Muchas personas, por supuesto, que usted va a poder conocer. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Van a poder ver las pinturas en vivo, los pintores pintando en el salón de exposiciones. Así que, aunque no participen, ustedes pueden caminar por el salón de exposiciones, ver distintas técnicas en cada stand, les van a enseñar cosas distintas, distintos materiales. Así que es muy interesante. Esta es la versión número 14 de la Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Definitivamente, Gabriela, muchísimas gracias y siempre bienvenida a Colombia. Gracias a ustedes por venir. Así que, bueno, mil gracias. Soy Manuel Navarro y un saludo bien grande a todos los televidentes de Hágalo en Casa. Hasta pronto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Manuel! Yo quedé como con una... Quedé como con ganas de, no sé, como de un mate. Quedé como con ganas de un matecito, como de escuchar a nuestra invitada. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que se estén divirtiendo allí nuestras televidentes en esta decimocuarta convención. Le reiteramos, mañana vamos a darnos una vueltita por allá. Muy bien, muchas gracias por tanto amor. Profe, antes de que se me olvide, este regalo que tengo por acá, esto es un taller prácticamente. Esta ancheta que esto trae absolutamente de todo, ahí ya lo estamos viendo, lo estoy compartiendo por acá. Ustedes se llevan de todo, tiene de todo este regalo. Sí, trae pintapuntos, trae tijeras, trae lijas, pinturas, pegamentos, trae piedritas decorativas y hasta le incluimos unos pañitos portátiles. Bella. Bueno, atención entonces, ¿qué tienen que hacer nuestras televidentes? Lo vamos a entregar a través de nuestro Facebook Live. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Lo vamos a hacer a través de la foto selfie más original. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Usted toma su teléfono celular, ahí está su televisor viendo Hágalo en Casa o si tiene el celular, pues bueno, ahí ya nos la ingeniamos, ¿no? Y se toma la selfie con el televisor de fondo que se le vea la carita así súper bonita y la selfie más original a esa persona, a esa televidente, le vamos a entregar esto. Es que yo digo que esto no es ni siquiera, profe, esto no es, esto no es una ancheta, esto es un taller prácticamente. Es un taller, sí. ¿Con esto quedas equipada? Sí, la verdad es que sí, porque tiene lo básico para comenzar. ¿Listo? Entonces, tienen de aquí hasta las tres y media de la tarde, tres cuarenta, para que por favor me envíen la mejor selfie, la selfie más bonita, más original, que la carita se vea bien bonita, a esa televidente la vamos a premiar con ese taller. Queremos que se lo lleven. Una ancheta, pero es un taller. Bueno, mi profe, me estaban preguntando por ahí el foamy, ¿con qué lo pegamos? Bueno, aquí yo ya le apliqué, porque necesito pegar estas bases, para que el proyecto se mantenga rígido y se mantenga en su posición. Para eso utilicé pegante de doble contacto, pero aquí pueden utilizar pegante instantáneo, pegante de icopor, silicona caliente, silicona fría, no, de pronto para trabajar con niños, pero no es muy recomendable porque al momento de que pasa el tiempo, se cristaliza y se pone dura. Y se rompe como un cristal, entonces no es tan bonito trabajar. Entonces la recomendación, si tengo foamy y lo quiero pegar, básicamente es... Pegante de doble contacto o pega foamy. Bueno, muy bien. Si ustedes tienen preguntas, por supuesto, para nuestra invitada, Sasa Sasa, está viva de las manualidades que nos acompaña el día de hoy, por favor. Seis cincuenta y uno cuarenta y nueve diez en Bogotá y también a través del cero uno ocho mil ciento dosen nueve sesenta si estás en otra región de Colombia. Recuerda que hoy se dio inicio, se dio inicio mejor, a la décimo cuarta Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Va desde el día de hoy hasta el siete, siete es domingo, ¿no? Sí, señor. Hasta el siete de abril, allí en el Centro de Convenciones de Compensar, ya lo vieron ahorita en la nota que les acabamos de presentar. Así que allá tienen esa oportunidad de compartir conocimientos, de aprender, de involucrarse, de inmiscuirse en este mundo maravilloso de las manualidades. Así que ahí está la convención, la décimo cuarta Convención de Pintura y Manualidades para que ustedes no se la pierdan. Bueno, ¿cómo vamos, mi profe? ¿Qué sigue entonces? Aquí yo ya tengo pegadas, esta va a ser la tapa de nuestro proyecto y esta va a ser la base. Para esta base utilicé un rectángulo más grande y esta base la pueden cambiar por madera o pueden usar cualquier otro material que deseen. ¿O si tienen foamy, pues un foamy? O si tienen foamy, pues foamy. Acá simplemente recorto estas esquinitas como para darle una figura diferente. Bueno, mientras vas recortando ahí las... yo retomo aquí el celular porque es que de verdad están hoy en... te siguen mucha gente en las redes sociales, ¿no? Sí, señor. Gracias a Dios y gracias a todas las alumnas que están siempre pendientes de todos los trabajitos que prefundicamos. Mira, Daniela Rodríguez está saludándote desde España y dice, venga, ¿quién es Daniela, tía? Es una fiel, fiel seguidora de la página. Siempre está pendiente de los proyectos, de los tutoriales en vivo y de las aulas virtuales que publicamos también. ¡Qué bueno! Dianita Caicedo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Me están preguntando que si tú vas a ir a... a la convención. A la convención, pero de visita. ¿Te vas a dar una vueltica, un borondo por allá? Sí, generalmente yo siempre estoy en las convenciones. Vamos a ir esta vez solamente de visita, queremos aprender cositas nuevas. ¿Usted mañana nos va a dar una vueltica por allá, Bruno? Sí, mañana vamos a estar por allá dándonos una vueltica. Bueno, muy bien. Por aquí está Ale Gallardo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Pendiente como siempre, está pendiente de Adri. Muchas alumnas, qué bueno, desde Madrid te están saludando. Por aquí está Carolina Hernández. ¿Será la Carolina Hernández que yo conozco? Repórtate, Carolina. Mauricio León, un hombre por aquí está diciendo, amigas, un saludito, soy el único hombre en el canal. Muy bien. Bueno, Mauricio, ya somos dos realmente, ¿no? Aquí estamos. De hecho, es un tres, porque sí tenemos un seguidor muy, muy juicioso, pero ahorita está trabajando y no puede escribir, porque si no lo regañan. Él es de Ecuador, precisamente de un sitio que se llama Salcedo, que es un pueblo preciosísimo. ¿En serio? Y él es muy, muy juicioso con las manualidades, le encantan y hace trabajos muy preciosos de forma. Mira, Laura Pérez se conecta desde México. Hola, Laurita, Ángela Nomez, que está diciendo hola, Lizeth Gutiérrez. ¿A dónde enviamos la foto? Listo, si ustedes están conectaditos ahí, la foto igual mi Juanita me confirma, la foto la deben postear ahí en nuestro Facebook, ¿verdad? Es así de sencillo, simplemente ustedes se toman una selfie, ahí viendo el programa, la selfie más original, de esta manera la vamos a premiar. ¿Listo? Es muy, muy, muy fácil. Bueno, yo ya estoy viendo que esta cajita va tomando forma, ¿no? Sí. Bueno, voy a tomar por aquí un pincelito que tengo. Ajá, ahí está la profe, muy juiciosa. ¿Es un pincel de qué, normal? ¿Angular puede ser o lengua de gato? Ahí sí puede ser normalito. Simplemente lo voy a usar para aplicarle la base, el color de base a esta cajita. Ajá, y para que nos imite como la madera. Esa es como la manera más fácil de pintar, solamente en café, que nos parezca madera. Aquí estoy usando un café intenso, que de hecho es uno de los colores que yo más trabajo. Pero las chicas ya saben que hay infinidad de técnicas de hacer imitación madera, cualquier cantidad. Aquí simplemente le estoy dando una brochita fácil, rápida, pues por el corto tiempo que tenemos en televisión. Ajá, pero podemos usar cualquier cantidad de técnicas diferentes para hacer imitación madera. O como les dije antes, si quieren comprar la base ya lista, también la pueden trabajar. ¿Sabes qué me encanta? El contraste de los colores, ¿no? Ajá. Súper lindo. Es algo diferente, no necesitamos usar foamy estampado, simplemente nosotros mismos con nuestra creatividad, con nuestro tiempo, nuestra paciencia, hacemos nuestro propio estampado. Qué bueno, eso está muy bien. Bueno, ahí estamos viendo muy juiciosa la profe, bueno, por aquí está Yuca Vargas, Yuca, bueno, ¿cómo estás? Karina Castillo, un saludo desde Talara, o sí, desde Talara, ¿no? Allá en el Perú. Karina, qué gusto, Jovita Yaek, está saludando a nuestra profe, está Nicole Menrú, clase de fombien, hágalo en casa, sí, ahí nos está diciendo. Andréita Rojas, por supuesto, Rosiris también, Fanny Carvajal, Milena Bautista. Aquí, aquí en España, está preguntando Daniela, ¿puedo conseguir las resinas que se venden? Las resinas, las pinturas, en España hay una chica distribuidora que se llama Raquel Erraz, la página, si no estoy mal, se llama Raquel Huchadas. ¿Raquel Huchadas? Ajá. Súper lindo. ¿Me gusta? Ajá. Raquel Huchadas. No, yo era súper buena persona. ¿Y así la encontramos a ella en Facebook? Ah, sí, en Facebook. Ajá. Raquel Huchadas. Tiene todos los productos que, de pronto, por la distancia, son difíciles de conseguir, entonces, algo que siempre les hacemos hincapié, y quiero hacerlo ya que estamos aquí. Así que está mal con confianza. Ajá, sí, las chicas, a veces, de otros países, de pronto dicen, no, es que conseguimos las pinturas muy costosas, la chica las vende muy costosas, sea el país que sea, pero a veces las chicas no toman en cuenta, el envío de esa mercancía, los impuestos que hay que pagar por la entrada de esa mercancía. Entonces, como llamando un poquito a la reflexión de que ella no es que venda caro, simple y sencillamente, pues, ella tiene que recoger también lo que le cobran por llevar hasta allá esa mercadería. Ah, no. Esas pinturas, esos pinceles. Sí, o sea, eso no es tan fácil, ¿no? Ajá, sí, porque a veces preguntan, ¿cuánto vale aquí? Dicen, no, pero es que aquí me lo están vendiendo súper caro. Y dicen, sí, pero es que el envío hasta allá es caro. Sí. Los impuestos, las aduanas, la pasada, bueno, lo que sea que se tenga que hacer para los diferentes países, eso cuesta. Bueno. Y eso lo tienen que tener en cuenta las chicas. ¿Qué grosor tiene este Fomi? Nos pregunta por ahí. En este estamos trabajando 5 milímetros. 5 milímetros, tiene el grosor del Fomi. Sí, señor. ¿Listo? ¿Un Fomi se puede conseguir en cualquier partido? Sí, básicamente sí. Este que estamos trabajando es Fomi 5 milímetros. Aquí en Bogotá es más fácil de conseguir. En las ciudades más pequeñas es un poco complicado, pero por eso nosotros trabajamos tienda virtual. Muy bien. Para las que no lo pueden conseguir, pues nosotros se lo enviamos. Bueno, Juanita, por ahí me están preguntando en redes sociales el tema de nuestra selfie. ¿Dónde la deben enviar? ¿La deben postear en Hágalo en Casa? En la transmisión, en la página. Listo. Por mensaje interno. Perfecto. Entonces, atenta, chicas, porque me están preguntando, todas las que quieren llevarse, esto no es una ancheta, esto es un taller en casa. Queremos equiparlas. Aquí está este regalo, regalazo. Aquí se lo va a mostrar de nuevo a Horacio. Míralo. Es que esto tiene de todo, por Dios. O sea, yo con esto ya monto mi taller, ¿no? Por lo menos ya comienza. Como yaruchadas, le pondrían yaruchadas. Bueno, ¿qué hay que hacer ustedes? Se toman la selfie y buscan ahí en Facebook, hágalo en casa, ahí, mensaje y enviar fotos. Facilísimo. Ahí vamos a premiarlas. Tienen tiempo por ahí hasta las 3.40 de la tarde, así que todavía tenemos tiempo por delante porque estamos en vivo. Y esta es la hora en Colombia. Dos de la tarde con 25 minutos. Muy bien. Muchas gracias. A nuestro DJ, locutor, todo. Franco, ¿qué haces? Es esto. El hombre carismático del canal. Franco, ¿estás bien? Sí. Señor. ¿Estás bien? Sí. Es que estaba mirando el reloj de Venezuela que es media hora. Son las 2 y 55. Sí, sí, sí. Ah. Por Dios. Es que esto es internacional también. No, es que estábamos actualizando a la gente que está en Venezuela. Allá sí son las 2 y 25. A veces, muchachos, ¿están todos los que estabas pensando que equivocó? No, señora. Jamás. Nunca. No, no, no. El muchacho lo hizo a propósito. Bueno, estoy viendo algo maravilloso que estás haciendo. ¿Qué es? Bueno, esta va a ser la tapita de nuestra caja. O sea, esta es la que va a abrir, ¿no? Esto lo conseguí de un perfume que ya no uso y que iba a botar y solamente guardé la tapita. Entonces, aquí estamos reciclando. Aquí yo usé esta tapa. Ustedes pueden conseguir en ferreterías con lo que se abren los cajones, las perillas, este tipo de elementos que pueden añadir al proyecto. Ah, esto que tú trajiste es una tapa. Es una tapa y un perfume. Y un perfume, sí, como algo que tenía un rolón. Sí, sí, sí. Un perfumito. Entonces, simplemente le aplico pegamento y la pongo ahí. Hay que dejarlo sequear. Ajá. ¿Pegamento de doble contacto? Aquí puede ser doble contacto, silicona o instantáneo. Tengan en cuenta que el proyecto todavía está húmedo porque usamos mucha carga de agua. Ah, ok. Entonces, aquí me voy a manchar, la mesa se va a manchar. El perfume absorbe también un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Pero entonces, hay que tener en cuenta de que para que el éxito de la técnica sea completo, hay que dejarlo secar antes de trabajar el siguiente color. Entonces, entre color y color, la regla es dejar secar. Listo. Cuando quede bien secito, trabajamos la siguiente. Aquí nos queda un poquito diferente por lo que tenemos que trabajar rápido. Pero a ustedes les va a quedar muy bonito el terminado cuando mezclan diferentes colores y dejan secar entre capa y capa. ¿Sabes que yo te veo trabajando y te veo una sonrisa maravillosa? Maravillosa. Ay, gracias. ¿No? Una sonrisa Dental Press. Así te la veo. Eso se llama amor al trabajo. Muy bien. Pues efectivamente, ahí está en su pantalla Dental Press. Te ofrece 50% de descuento. Atención. Te ofrece 50% de descuento en la segunda prótesis. Valoración sin costo. ¿Dónde nos encuentras? Allí en Soacha. Estamos ubicados en el Parque Central. La dirección, por si la necesitas, Carrera Séptima, 11-101, segundo piso. Te la repito, claro que te la repito. Parque Central, allí en Soacha. Carrera Séptima, 11-101, segundo piso. O los teléfonos están ahí en pantalla, el 313-434-5466, 313-434-5466, o dos teléfonos fijos, el 721-6696 y 781-5122. Nuestros amigos de Dental Press, también conectados con nuestro Hágalo en Casa. Miren esta cajita. No, está buenísimo. Y necesariamente tiene que ser para toallas femeninas o guardar un calzoncillo. Claro, los puedes enrollar y los metemos ahí. Para que salgan por el dispensador. Bien, me gusta. Claro. Dispensador de calzoncillos. ¿Ese puede ser en el siguiente proyecto, Prof. Enfomi? Podría ser. Dispensador de calzoncillos en Fomi. Sería un éxito. Bueno, ¿y aquí qué vas a hacer? Bueno, entonces aquí lo que hice fue aplicarle pegamento a la base. Esta base la hice, primero pues para que se vea por dentro del dispensador y segundo para mantener la forma de la cajita. Ah, pues que has dicho algo muy importante. Si es una cajita, pero eso es más, su función es de dispensador. Sí. Ah, muy bien. Bien, ya, ya, ahora sí, ya. Entonces simplemente aplicamos el pegamento, o sea, el que les guste más, instantáneo, doble contacto. ¿Cuál recomiendas tú? Aquí yo estoy usando doble contacto. Es como el mejor, ¿no? Lo que pasa es que para esta parte me permite introducir la pieza dentro de la otra. Ah, ok. Como está húmedo, se impregnan las dos piezas y de a poco se va pegando. Si hay errores, los podemos corregir. Si usamos instantáneo y hay errores, ya no los podemos corregir. Ah, no, ya lo que fue, fue. Dicen por allá en mi tierra. Exactamente. Bueno, permíteme, yo sigo, mientras tú vas ensamblando. Claro que sí. Por acá me estaban preguntando que cuánto costaba entrar a la feria. No, 7 mil pesos vale la boleta, está muy barato. Sí, me parece que sí. Bueno, Maye Jaramillo, saludos desde Pasto Nariño. Maye, ¿cómo estás? Margarita Molina Fernández, aquí a las 4 y 56 de la tarde. ¿Dónde estás tú, Margarita? Por favor. Tatiana Osorio, ¿sabes quién es Tatiana Osorio Ripe? Tatiana Osorio. Mi profe Bella, estoy enfermita, pero aún así no dejo de verla. Ah, ya sé quién es. Porque sé lo hermosa que es y de verdad, muy bella, muy talentosa. Muchas gracias. Te envía bendiciones, Tatiana. Ya saben que todas son, mejor dicho, consentidas de manualidades para chicos. Pachipi. Pachipi. Pachipi, ¿por qué es ese nombre? Todo el mundo me recuerda lo mismo. ¿Todo el mundo? Pachipi. Hey, Pachipi, Pachipi, para dentro. Pachipi. Por mis hijos. No me dejes que un hijo se llama Pachipi. No, cuando yo buscaba el nombre del taller, busqué diferentes cosas y un día mi esposo, que básicamente él es el creador del nombre, dijo, pues, que sea el nombre de nuestros hijos. Y como mi hijo se llama Francisco, pero le decimos Pacho, y el pequeño se llama José, pero mi hijo le decía Chipi, entonces quedó Pacho y Chipi, Pachipi. ¿Pachipi? Sí, así me llama todo el mundo. Bueno, pero mientras tú terminas ese ensamble, yo me voy a mover aquí con el dron, con nuestro dron de Hágalo en Casa, que el bardito lo opera de una forma maravillosa. Chicas, yo quiero equiparlas con este tremendo regalo que ha traído hoy nuestra bella Pachipi. Me encantó el nombre, Pachipi. Esto tiene de todo. Ustedes lo ven como con forma de anchetica, lo que quieran, pero tiene absolutamente de todo. Pinturas, pinceles, hasta pañitos le pusieron por ahí. De todo. ¿Se lo quieren llevar? Tómese una selfie viendo el programa, que la podamos ver a usted muy bien, que podamos ver allá el televisor, el celular, donde sea que nos esté viendo, y la selfie más original la vamos a premiar. Así que, por favor, juiciositas, se van tomando la fotito mientras hacemos esta pausa. Una pausa pequeñita. Aquí en Hágalo en Casa. Muy bien, aquí estamos, de regreso con todos ustedes. Gracias por tanto cariño a través de nuestras redes sociales. Estamos conectados a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Hágalo en Casa, el 651 49 10, nuestra línea en Bogotá. O si estás en otra ciudad de este hermoso territorio colombiano, por favor, puedes emplear el 018-1112-960. Bueno, mi profe, por aquí conectaditas. Katherine Lozano, ¿cómo te va? Katherine, buenas tardes desde Guayabal, San Pedro. Los felicito por tal excelente programa. Por aquí está Yuca Vargas preguntando qué canal es en Bogotá. Estamos en el canal 803 en ETB, y estamos en el canal 6 en ETB en todo el país. Y también, por supuesto, la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live desde Curaçao. Están saludando. Desde Curaçao. Están saludando por aquí Lucy. Gracias por estar ahí conectadita. Bueno, muy bien. Ahí ya sigo leyéndolas a todas ustedes. Andeka Cont. Por aquí también se conecta con nosotros. Bueno, mi profe, iniciamos la segunda hora de nuestro Hágalo en Casa. Ya tenemos la estructura del dispensador. ¿Qué sigue? Aquí voy a tomar un poquito de pintura de la misma que usé para la base, que es un café intenso. Esta es acrílica premium. O sea, es una acrílica muy fuerte con pigmentos bien, bien arraigados, que nos va a permitir un estampado muy bueno. Lo que estoy haciendo es coger un pedazo de foamy, cualquiera, extiendo la pintura dejando una capa no delgada, no muy gruesa. ¿Pero tiene que tener algún diámetro específico ese pedazo de foamy? No, un pedacito. Este me sobró de lo que corté ahorita, entonces por eso lo usé. Ok. Y aquí voy a usar unos sellos. ¿Unos sellos? Ajá. Voy a usar este de mariposa y este de florecita. Ok. Ahora, no, profe, es que no tengo sellos. Se los quiero mostrar bien aquí a Horacio. Mira, mira, mira estos sellos tan lindos. Súper lindos. Entonces me dicen, profe, es que yo no tengo sellos. Ok, entonces sacamos, por ejemplo, un corazón, una flor en foamy de dos milímetros, lo pegamos a un pedacito de madera y lo trabajamos como un sello. Súper lindo, listo. Bueno, ahí está entonces, ya ahí están nuestros sellos. Listo, entonces aquí extiendo la pintura, vengo, tomo mi sello, me aseguro de que quede bien cargado, traigo mi cajita por aquí y lo coloco donde quiera. ¡Guau! Obvio, pues la idea es, si tenemos los sellos, trabajar con ellos, pero si no, pues tenemos que ser recursivos, podemos usar sellos, podemos usar cortadores de porcelanicrón, de figuras, también los podemos usar, buscamos los más pequeños y trabajamos con ellos. Muy bien. Bueno, por acá me están diciendo que si quieren llevar este tremendo regalo, entonces ya saben, la selfie, ¿no? La televidente que, por favor, están llegando muchas selfies, me están contando por acá, pero la idea es que usted se tome la selfie allí, viendo el programa, que se vea el televisor, que estemos ahí en Hágalo en Casa, pero también que tu rostro se vea súper bonito, ¿vale? Entonces es súper importante. Feliz tarde por aquí desde Cajicá, Cundinamarca. Alma Olivia, hola, buenas tardes, Alma, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Angelita, qué gusto conectada por acá, desde Chile está Margarita Molina. Bueno, ahí estamos, Simoneta Fer, está diciendo ella es mi hermana. ¿Simoneta es tu hermana? Sí, Simoneta es mi hermana. ¿Y se llama así Simoneta? No, no se llama así. ¿Cómo se llama Simoneta? ¿Qué te llama? Desde enmascaremos a Simoneta aquí. Se llama Liliana. Bueno, Liliana, ¿y por qué Simoneta? ¿Qué significa? Lo que pasa es que, no sé si te acuerdas que antes había un programa que se llamaba Carrusel, que era de unos niños. Pero eso, mejor dicho, tiramos esa cédula ahí. Exacto. Toma, date cuenta. Y en ese programa salía una niña rubia. ¿Se llamaba así Simoneta? Que se llamaba Simoneta. Ok. Y mi hermana se parece a esa niña. Entonces, yo quiero ver a Simoneta. Yo quiero ver a Simoneta. Mira, está diciendo ella es mi hermana, orgullosa. Toda la familia, amigos y seguidores viéndola. Sí, gracias a Dios. El apoyo de la familia, de los amigos, de los vecinos incluso. Yo quiero enviar un saludo también grande a todos mis vecinos. Gracias porque siempre han estado ahí a mi lado. ¿No? Por acá desde Pitalito Huila está Leida Cortés Cerrato. Leida, ¿cómo estás? Bueno, Yasmín Moreno desde Villavicencio, Conectadita. Carmen Lituma. ¿Cómo te va? Isa Isa desde Barcelona, España. Venga. También es muy juiciosa lo mismo la señorita Carmen Lituma. Ella es de Santo Domingo de los Sáchilas, de Ecuador. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos? Seguimos con el tema de los sellos, ¿no? Para decorar toda nuestra caja con sellos. Ok. ¿Uno solo o vas a emplear los dos? Por este lado solamente uno. Es que quedó linda la flor. Sí. Y venía en trío, entonces nos ahorramos trabajo. Ok. Entonces aquí obviamente tengan en cuenta que pues estoy lejitos y pues yo no veo muy bien lejos, entonces... Ah, no es bien lejos, ¿no? De lejos, no. Entonces, bueno, así la idea... Bueno, pero si te gusta de un ser humano, ¿no? Claro. Un ser humano con defectos y con cualidades, como todos. Bueno, quiero escucharlas, vamos a habilitar nuestra línea. Tienen preguntas para nuestra profe. Si ustedes de pronto han trabajado el FOMI y les ha generado alguna clase de, no sé, de... Inquietud. De inquietud, por favor. De problema también. Si estás en Bogotá, sí, sí. Si estás en chicharronada con alguna técnica. Sí, alguna técnica que no le da, que no le sale. Bueno, pues aprovechemos los conocimientos que tiene nuestra profe. Yo las quiero escuchar. 6.51, 49 días en Bogotá. Vamos a habilitar nuestras líneas. Y fuera de la ciudad, tranquila, tranquilo, que nosotros gastamos el minuto. Es muy fácil, 0-1-8000, las llamadas gratuitas, 112-960. Y aquí, por supuesto, está nuestro Facebook Live. Dios mío, este regalo está buenísimo. Se quiere ir, se quiere ir. Sí, es que ya hasta se destapó y todo. Ya se quiere mostrar, quiere salir. Quiere salir. Bueno, si ustedes se quieren llevar este regalo, se quieren llevar esta ancheta, pero que yo la he bautizado no como una ancheta, sino como un taller. Por favor. Yo no sé, yo siento que estoy desperdiendo a mi Juanita. Juanita, ya por allá Juanita ya apareció. ¿Quién está? Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Aló? Joana. Joana, ¿cómo te va? Bueno, vamos a restablecer esa comunicación con Joana. Sí, ya estamos ahí conectaditos, ya mi Juanita. Siento que soy yo de pronto por acá moviendo el volumen. Pero bueno, aquí estamos, 651-4910-018112-960. Y veo que han llegado nuevos protagonistas a esta historia. Sí. Vamos a trabajar una termoforma de princesa. Es una cara muy bonita. Bueno, pero perdón, perdón, ¿qué es una termoforma? Una termoforma, bueno. Empecemos por ahí porque yo soy nuevo en esto. Una termoforma es una herramienta que usamos para hacer caras al vacío, es decir, sin relleno. A diferencia de los proyectos que tengo exhibidos, todos se trabajan con bolas de icopor. Eso es lo que nos da el soporte de cada proyecto. En cambio, en este caso, el proyecto queda hueco. Ah, ok. Lo podemos rellenar si deseamos, pero en este caso voy a usar un foamy, que es un poquito más grueso y más, no de pronto grueso, es más duro, es más rígido. Pero sigue siendo el mismo grosor, 5. No, este es de 2 milímetros. Ah, este es más delgadito. Más común, pero la diferencia es que este es industrial. Un poco más fuerte. Ah, ya entiendo. Ese es más rígido, es más durito. Bien. Ya parece un cauchito, entonces, supongamos que yo quisiera hacer una cabeza con bola de icopor para termoformar este, no me da. Difícil. Sí, porque es muy duro. Entonces tenemos que acudir al otro, al que estamos trabajando. Al normalito, al de 2 milímetros, al que se trabaja, al que consigues en la papelería o en la tienda de manualidades o de artes. Muy bien. Este no, este es más rígido y es más durito para trabajar. Bueno, mientras le pones ahí al calor para, me imagino, ablandarlo un poquitito. Ajá. Tengo por aquí a María, ¿verdad? María, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, contenta porque, Dios mío, me dieron en el clavo. ¿Contenta porque qué? Me dieron en el clavo. Soy encantada de enamorada. En la vena del gusto, más bien. En todo lo que la manualidad es en fomis. Y en la profe porque eres santísima. Los trabajos que ella hace son para enamorar. Bueno, pues aprovecha que aquí tenemos a nuestra diva de las manualidades que quieres preguntarle. Sí, tengo una dudita en cuanto a cómo se puede limpiar nuestros proyectos, digamos, como de polvo o si hay alguna forma de protegerlos. Bueno, normalmente lo que hacemos es aplicarle laca transparente o laca mate. Preferiblemente no de marca. Cuando me refiero a pinturas, la gente asocia rápidamente a una marca muy conocida. Preferiblemente no de esa marca, no de marca. Hay lacas muy buenas y muy económicas que funcionan mejor. Entonces, al terminar nuestro proyecto, la idea es aplicarle una capa tal como indican las instrucciones del frasco. Aparte de eso, para limpiarlos, depende de la pintura que tengas aplicada. Porque si es una buena pintura y es resistente, puedes trabajar divinamente aplicándole agua y jabón. Y no se te tiene que caer la pintura que tiene el proyecto. Fácil. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, María, ¿ya te tomaste la selfie? Ya, sí, ya la vi hacer plato. Bueno, entonces atenta porque imagínate, yo quiero que tú o alguna televidenta se lleve este taller. Esto no es una cheta. Sí, que llevo poquito tiempo con trabajo de foamy, sería genial. Uy, Dios mío, que te la llegaras a llevar. No, me enamoro, mejor dicho, me voy para el hospital. Mejor dicho, te la llevo yo a la casa. Bueno, te mando un beso. Chao. Ahí están nuestras televidentes tan bellas. A mí me encanta. Como siempre. Me encanta esa conexión con ellas. ¿Qué es lo que estás haciendo, profe? Bueno, entonces aquí lo que hice fue tomar mi foamy caliente como estaba, lo pasé directamente a la termoforma y le hago buena presión. Es necesario que para el foamy, cuando se trabaja este tipo de foamy industrial, vaya bien caliente. Porque si lo mandan así medio tibiecito, no les va a termoformar. Eso, aguas tibias, no. Tiene que ser calientico. Sobre todo con este, si no, no les va a funcionar. Te tengo una invitación. ¿Ya has ido al monasterio? Sí. ¿Qué tal? Hermoso. Lo máximo. Pues bueno, ahí está entonces la invitación para que ustedes disfruten de este lugar maravilloso. El monasterio, un lugar creado para ti. Conócelo, disfrútalo y compártelo. Ven y sorpréndete con todo lo que puedes crear. Decora, ambienta y armoniza tus espacios. Acá en el monasterio solo deja volar tu imaginación. Bueno, el monasterio, me encanta el eslogan, el monasterio, una casa donde el arte se hace vida. ¿Qué tal? Buenísimo. Precioso, sí. Y no, y es muy, tiene mucha variedad, tiene muchas manualidades. ¿De todo? Es muy lindo. Tiene hasta para comprar herramientas. Es muy, muy bonito. Y ahorita está renovado, es más bonito todavía. Pero, totalmente. Bueno, por acá, Mary Grajales, ¿dónde subió Yuri las alcancías? Está preguntando. ¿Subiste algunas alcancías? Las alcancías son los proyectos que vamos a dictar presencial el próximo viernes y sábado. Tienen que inscribirse. Cada una tiene un valor diferente y pues dependiendo del proyecto que quieran hacer. Si el Mickey o la Minnie. Dios mío, esos proyectos están divinos. Entonces, podemos de pronto mostrar a la Minnie. Ya la habíamos, creo que mostrado por ahí. Pero entonces, Horacio ya está muy juicioso, muy atento. Él, mire, mire este proyecto. Dime, es tu consentida, ¿no? Mira, ahí está en pantalla. Sí, señor. Es muy consentida. Mire. ¿Todo está hecho en Fomi? Aparte del, sí, señor, aparte del Bulldog Diego. ¿Qué es el Bulldog Diego? ¿Quién es el Bulldog Diego? Un proyecto gigante que traje la última vez que estuvimos aquí. Que también se dictó en aula presencial y en aula virtual. Es un Bulldog más grande que los minis. ¿Ah, sí? Y aquí todo el mundo le puso a Diego. Y se lo querían quedar. Bueno, muy bien. Yo voy a bautizar a este Mickey. A ver qué. Bueno, ¿quién está en línea con nosotros? Andrea, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Con Andrea Contreras. Tan bella, Andreita. ¿Dónde te encuentras tú? Aquí en Bogotá. ¿En qué parte? En el norte de Bogotá. ¿Norte? Sí, señor. ¿Muy al norte? En la 170. Ah, bueno. ¿170 con qué? Con autopista. Ah, bueno. No, estamos ahí cerquita. Sí, señor. Bueno. ¿Ya enviaste la selfie? ¿Ya te tomaste la selfie viendo el programa? Sí, sí, ya la envié. Bueno. ¿Pregunta para nuestra profe? Sí, señor. ¿Cuál es? Ah, Yanita, tengo una pregunta con respecto a las termoformas grandes. Ajá. Quisiera saber por qué cuando, por ejemplo, uno termoforma con ellas, con un foamy grueso, ¿por qué se puede romper el foamy? Bueno, primero que todo depende de las termoformas. Si la termoforma es plástica, a veces no tienen suficiente espacio para trabajar el foamy grueso. Entonces, es mejor buscar un calibre de 4 hacia abajo. Ya de pronto las que trabajan el 5 es porque tratan de buscar que no esté tan grueso o que no esté tan mullido. Yo ahorita estoy trabajando con este gracias a un tip que me dio la profe Lisette de las termoformas. Entonces, estoy trabajando con este industrial y quedan muy, muy chéveres. Ya les voy a mostrar. Cuando son termoformas de resina, es muy difícil trabajar con un foamy más grueso porque la termoforma no tiene el espacio para permitir que el foamy baje. Ah, ok. Sí. La ventaja del plástico es que le podemos abrir un hoyito muy disimuladamente por debajo, así que en el momento que hacemos la presión, el aire sale y entra todo el foamy y la termoforma. En esta se es un poquito complicado. En esta hay que usar un poquito más la fuerza bonita, ¿no? Aparte que hay termoformas que son demasiado profundas. Ajá. La ventaja de estas, a pesar de ser grandes, es que la profundidad no es mucha. Entonces, termoforman perfectamente bien. Sí, quiero mostrárselo aquí a Horacio, a ver si podemos ver. Y aquí está la cara. Me parece chévere por aquí. A ver, esta es la termoforma. Ajá. Esto se ensambla aquí. Así contándoles a grandes rasgos, estas son unas termoformas nuevas que estamos promocionando. Un producto nuevo donde hay varios tipos de termoformas, pero son hermosas. Y miren, marca perfectamente. Mira el resultado. El resultado es como una especie de Horacio pequeñito. ¿Cierto? Como pequeñito, pero bien hechecito, eso sí. No es cualquier Horacio, ¿ves? Sí, no, está bien marcadito, sí, señor. Bueno, ¿para qué me están preguntando? ¿Qué quién es Horacio? Ah, ¿cómo que no? Me están preguntando, pues Horacio es un hermano de nuestra familia. Adicionalmente es un gran camarógrafo, pero sobre todo es un gran tipo. Si no conocen a Horacio, se nota que recién están entrando a conocer el canal. Bueno. Bueno, mi televidente hermosa. Bueno, entonces atenta porque te puedes llevar esta ancheta, ¿vale? Bueno, ya se nos fue por ahí nuestra televidente. ¿Cómo se llamaba ella? Andrea. Andreita, Andreita Contreras, un abrazo grande para ti. Un saludo para todos los televidentes que están ahí conectados en el norte de nuestra ciudad, en las 170 y alrededores. Bueno, me encanta. ¿Qué sigue entonces, profe? Bueno, aquí lo que hice fue, rápidamente lo que hice, fue termoformar. Dentro de la misma termoforma apliqué pegamento, en este caso silicón caliente. Ah, sí. Lo apliqué en el borde externo y en el borde interno. O sea, ahí sí apliqué bastantito. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, el pegante de doble contacto se puede conseguir en cualquier parte. Me decían por ahora si se consiguen manizales, en Pereira. Sí, y hay muchos talleres en diferentes ciudades donde lo pueden conseguir, muchos talleres de manualidades, o como les digo, de aquí, no solo yo, cualquier artesana que venda productos se lo puede enviar hasta su casa. Muy bien. Lorena, ¿cómo te va? Hola, Jair, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Bien, sí, señora. ¿Dónde estás? Contenta de saludarlos. Tan bella. Yo también estoy feliz de saludarte. ¿Dónde estás? Aquí en Villas de Granada. Villas de Granada. Bueno, ¿ya te tomaste la selfie? ¿Ya la enviaste? Sí, señor, ya, conectadísima. Bueno, yo veré, yo veré, ¿no? Ya lo hago para profe que hace cosas muy bonitas. Por favor, aprovechale. ¿Alguna pregunta? No, señor, felicitarla. Todo está muy lindo. Y quiero ganar el kit. ¿Qué me decías? Con ganas de ganar el kit. Bueno, sí, tienes que estar ahí conectadita, ¿no? Ok, sí, señora. Ahí la sigo en redes sociales, en todos lados. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Listo, un abracito grande. Chao, juiciosa. Bueno, muy bien. Por aquí está diciendo Beatriz Elena Londoño, que ya envió la selfie. De selfie creo que vamos muy bien. Me está diciendo por allá Juanita, que está ahí súper conectado. Un revoción de quién se la gana. Sí, 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 muy bien. José Alexander Murcia, saluda a todo el equipo de trabajo de Ágalo en Casa. Muy bien. En fin, ahí estamos súper conectados todos. Margarita Garay, no puedo mandar selfie porque estoy en el transporte, no importa. Tómate una selfie. Si es una selfie bien original. Y si está en el transporte, pues le vamos a creer que está en el transporte. Exactamente, sí, esa es una forma de evidenciarlo también, ¿no? Claro que sí. Bueno, nos ven en todas partes, mejor dicho. Lorena, por aquí. Lorena Párraga, conectada con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Vamos a conectarnos con otro público también que nos encanta. Y un público que nos sigue mucho es el público infantil, los niños. Sí, señor. Y tenemos aquí a nuestra Mapis con Arte para Niños. Hola, mis amiguitos de Ágalo en Casa. Bienvenidos a este Arte para Niños. Yo soy Mapis y hoy les voy a enseñar a cómo marcar sus cuadernos. Es una tarea muy difícil que algunos dicen no puedo, pero hoy les voy a enseñar que con cosas muy sencillas se puede hacer una decoración increíble. Y estos son los materiales. Cuaderno, colores, stickers. Bueno, en nuestro primer paso vamos a escribir el nombre de la materia, después vamos a escribir nuestro nombre y nuestro curso. Si tienes el nombre del docente, también lo puedes poner. Es todo a tu gusto para que es tu cuaderno y puedes ser libre a la hora de escoger cualquier cosa. Si tú no tienes una letra bonita, entonces lo más importante es que te guíes por las líneas de tu cuaderno y vamos a comenzar a hacer nuestra marcación. Le podemos intercambiar lo que ahorita hicimos con nuestras letras, punticos y rayitas. En nuestro segundo paso vamos a empezar a decorar cositas de nuestro cuaderno para que sea diferente y no se vea así como tan plano. Podemos usar los stickers que vienen en nuestros cuadernos. En este caso vamos a usar los dinosaurios. Es de biología, entonces lo podemos usar. Los pueden poner en la posición que ustedes quieran. Lo importante es que sean creativos en este momento y que la creatividad es lo único que cuenta. Entonces pongamos estos dos por aquí, pongamos uno larguito por acá, pongamos otro por acá. Listo. Ahora con un color verde o con el color que ustedes quieran, con el que ustedes se sientan cómodos, vamos a empezarles a hacerles una margencita como en zigzag. Lo pueden dejar así, seguir decorándolo con stickers, le pueden hacer punticos, les pueden hacer diferentes cosas para que ustedes se sientan bien con su cuaderno y vayan bien a su colegio y estudien. Chicos, esto es todo por hoy. Gracias por ver este Arte para Niños y nos vemos en el siguiente proyecto. Muy bien, estamos de vuelta con todos ustedes, conectadísimos en nuestro Hágalo en Casa, realmente felices, felices. No, es que aquí están diciendo absolutamente de todo. Ya voy con ustedes, chicas, a través de nuestra transmisión. Por aquí está Cristina, si mal no estoy. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué más? Soy Sofi. ¿Tú cuántos años tienes? La verdad que el programa es para felicitar a la profe. Es que está muy bonito el programa. A mí me encanta el foamy moldeable, cositas. Y yo a veces, un día, hice una marranita con foamy y con una botella y capita de la rosada. ¡Ay, qué bonito! Felicitaciones, eso está bien. Que te interesen mucho las manualidades, que aprendas cosas bonitas, que hagas y que subas. Súbelos al Facebook para que los podamos ver. Y me encanta el foamy. Claro que sí. ¿Y tú cómo te llamas? Soy la Sofía Carrillo Sánchez. Mira, mira, o sea que Cristina fue la mamá que llamó. Ay, contestaron. ¡Tome, mi amor! Me dio pena. A ver, Cristina, pásame a tu mami, Sofía. Sí, la paso. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, ¿cuántos años tiene esa belleza de mujer que tienes en casa? Ocho añitos tiene. ¿Ocho? Sí, señor, ocho añitos. ¡Tan bella! ¿Y cómo le va en el colegio a Sofía? Súper bien. Una niña muy aplicada. Muy pila como la mamá. Sí. Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Sí, está el palo, está la astilla, pues. ¿No? Bueno, Cristina, ¿ya tomaste la foto? ¿La foto con Sofía, la selfie? Sí, se la tomó con la perrita, la perrita que tenemos en la casa. Bueno, yo veré, ¿no? Pendiente porque vamos a ir un ratito a entregar ya este tremendo taller. ¿Vale? Sí, ahí estamos pegaditas al televisor. ¿Alguna pregunta para la profe de todo lo que estamos haciendo? No, para la profesora, la que ya hace cosas extraordinarias, es muy hermosa. Es que es la diva de las manualidades, así ha quedado bautizada. Muchas gracias. Es la mini que hay en la mesa, tan hermosa. Muy bien. Cristina, te envío un besito, ¿dónde estás? Aquí en Bogotá. Bucaramanga. ¿Ah, Bucaramanga? Sí, señor. Pero tú no eres bumanguesa, ¿o sí? No se le escucha. Sí. Yo te sentía como medio un costeño ahí, como ajá, ¿no? Sí, también pensé en lo mismo. Pero yo como, costeño así, como, ¿qué hubo mano? ¿No? Como, como, como raronga la cosa. Bueno, Cristina, besito grande para ti, saludame a esa belleza de mi mujer. Bien, muchísimas gracias. Chao. Que siga así, que le siga cultivando ese amor a las manualidades. Si le gusta, que la grabe y suba, lo suba al YouTube, dice un amigo. Al YouTube o al Facebook. O al Facebook, dice otro por allá. Bueno, mi profe, ya voy con nuestro Facebook Live. ¿Qué sigue? Aquí, bueno, mientras estamos en esas, simplemente tomé un pincel de brocha seca, cargué pintura color caramelo y la descargó en un pañito, bien descargada, casi a punto de que el pincel nos quede limpio. Sí. Y con ese color, simplemente por los bordes, le voy a cargar para darle una sombrita y que no nos quede como tan plano el color. Pueden usar este o incluso pueden usar un café tostado que es más oscuro. Aquí, pues, yo voy a usar este. Sí. Pero ya eso va a decisión del cliente. Incluso pueden usar el mismo que utilizamos de fondo, que fue un turquesa. Sí. Hacen lo mismo, descargan y lo trabajamos a los lados para dar las sombritas. Mira, por aquí me está preguntando Carmen Rojas, Loaiza, que te pregunte que Fomi moldeable en Medellín, ¿dónde la pueden encontrar? Fomi moldeable en Medellín, hay una tienda de manualidades, pero no recuerdo en este momento el nombre, pero sí, sí se consigue. Pues yo creo que sí, un tallero, ¿no? Sí, de las chicas que trabajan en Medellín. ¿Fomi se consigue una miscelánea, por ejemplo? ¿En misceláneas como tal conseguimos fomi? Es complicado. Bueno, el fomi plano sí, sí, en una miscelánea consigues fomi normal por octavo. Pero ya el moldeable sí ya es más complicado. Sí, y sobre todo por colores. A un taller yo creo, ¿no? Es como lo más... Sí. Un lugar específico no tenemos como para recomendarte. Listo. Bueno, desde Norte de Santander, Luz Marina Ortiz, ¿cómo está? Hermoso proyecto. ¿Cómo estás? Ángela también conectadita, desde Bogotá está ella. Ahí ya el tema del fomi ya lo respondimos. Luzelena Vergara está desde Villavicencio. Gracias. Jennifer Jenny está desde Soacha. Un saludo grande para ti. Jennifer, Erika González. Bueno, por favor, repórtense. Y pilas, porque esta es la hora en Colombia y después de la hora, ya les voy a decir, porque estamos próximos de entregar nuestro premio. Estamos en vivo. ¿Qué hora tenemos? A las 3 de la tarde con 38 minutos. Muy bien, ese muchacho ya está listo para cualquier estación de radio. Ajá. Muy bien. Bueno, aquí estoy cargando mi trapito con pintura color caramelo para difuminarle o sombrearle la carita a la muñequita, en este caso. Aquí tengan en cuenta que el fomi va a quedar durito. Hagan de cuenta que va a quedar como esas caras de esas muñecas plásticas que conseguimos en los remates. Así queda de durita. O sea, no va a quedar blandita, va a quedar durita y va a ser un trabajo muy bonito. Muy bien. Bueno. Sobreamos los ojos. Mientras vamos viendo lo que estás haciendo, por acá me decía mi Juanita, ¿qué? Vamos con... Muy bien, pues vamos con una recomendación para todos ustedes, todas ustedes, porque si están buscando... ¿Dónde recol, verdad? ¿Cierto? Estamos viendo en pantalla... Estamos viendo en pantalla... La convención. Algo. Ya, ahora sí. Estamos con la idea, si usted está... tú estás mejor con la idea de, lógicamente, decorar esos espacios de casa, las paredes, que resalte, pues recol es la mejor opción. Ahí está este WhatsApp para que preguntes, cotices, todo lo que quieras, el 304-591-1337, o puedes buscarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram, como recolpinturas. El portal web también es muy fácil, www.recol.co, expertos en decoración, y tenemos capacitaciones alrededor de todo el país, para que conozcas técnicas de alta decoración, y que tú mismo puedes aplicar. Y recuerda, con recol, sueña, pinta y decora. Gracias a recol por estar ahí, súper conectados con nuestro... Hágalo en casa. ¿Qué estás haciendo, profe? ¿Esa plancha qué? Ahora giramos la plancha, que es la posición normal, de hecho, de la plancha. Ah, ¿sí? No va hacia abajo, sino hacia arriba. No, va así. Incluso lleva su base, pero problemas técnicos no la traje. Entonces, simplemente le doy calor. Solo voy a hacerlo en esta piecita. Le doy calor para que suba, para que tome volumen, para que engorde. Así. Bueno, diez minuticos nos quedan, básicamente, para entregar nombre de ganador o ganadora de nuestro tremendo regalazo, por Dios. Esto es un regalo, un regalo. Aquí se lo vamos a enseñar. Esto es un taller, ya con esto usted queda equipadísima para que monte su taller, o por lo menos para que arranque, ¿sí o no? Para que arranque, por lo menos, sí. Sí, o si ya tiene su taller, pues bueno, ahí queda reabastecida una vez más. Diez minutos, envíeme la selfie, por favor, las que no lo han hecho todavía. Simplemente usted, los pasos son sencillos y voy con Juanita ahí. entramos a Hágalo en Casa en Facebook, ¿cierto? Después vamos a mensaje, ¿listo? Y ahí aparece la opción de enviar fotos, usted envía y listo, ya hemos recibido una gran cantidad, me están reportando por acá, pero estamos premiando la creatividad, la imaginación, la originalidad, así que la selfie más original, se lleva este tremendo regalo que ha traído nuestra propia. Lo cual no nos debe quedar difícil porque para las que trabajan Fomi, la creatividad es desbordantemente enorme. Muy bien, ¿qué estás haciendo en este momento? Entonces aquí estoy cepillando un pedacito de Fomi blanco, cepillándolo para hacer esta misma técnica. Este ya viene así, este Fomi ya tú lo consigues así en las tiendas. Ah, ok. Es Fomi sin toalla o Fomi tipo toalla, pero cuando no lo tienes, pues improvisamos. Utilizamos un cepillo de cerdas metálicas, puede ser este o la grata, que es un cepillo de cerdas metálicas más largas. Ok. Se llama grata. Sí, es un poquito más complicado de manejar, pero se puede, se puede porque antes no había esto, entonces nos tocaba era con grata. Ok. Y listo. Y lo cepillas y... Lo cepillo en diferentes direcciones. Exacto. En diferentes direcciones. Yo aquí traigo la piecita que es de colocar aquí debajo, que viene así, tipo trapecio, y le voy a pegar este bordecito aquí. Así. ¡Guau! No, súper. Doble contacto. Doble contacto. Instantáneo, si lo quieren, para que sea más rápido. Pero creo que el que más te gusta... No, yo trabajo todos por igual. ¿Ah, sí? Todos por igual. Todos por igual. De hecho, el que más me gusta es el de icopor, porque en mis proyectos, la mayoría son en bola de icopor. Entonces, ese es el que más uso. Pero, pero no, ahorita, en este momento estoy trabajando por la elasticidad que necesito que tenga el proyecto. Entonces, trabajo doble contacto. Muy bien. ¿Qué color de pintura le puso a la cara? ¿Están preguntando por acá? El color caramelo o pueden usar un tono siena. En traslúcido viene color caramelo. Carmen Rojas, sí, efectivamente, únicamente las personas que nos envían selfies están participando por la entrega del regalo. Ajá. María Parra, ya lo dijimos, muy fácil, no supo cómo enviar la selfie, ¿no? Entras a Hágalo en Casa, mensaje, y ahí está la opción enviar fotos, ya. Eso no tiene ningún problema. Sigan participando, por favor. ¿Dónde pueden encontrar el Fomi para termoformar? Este Fomi lo pueden conseguir directamente con nosotros, ya que sí es un poquito difícil de conseguir. Listo, entonces recuerda tus redes sociales, tu contacto, todo. Mi profe Pachipi, sí. Pachipi, ya, ya. Ahí está, ahí está el Facebook en pantalla, mira. Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden seguir como Manualidades Pachipi, y el único teléfono de contacto es 314-8899-656. Entonces, la profe lo dice 314-8899-656, pero si usted no se quiere complicar la vida con ese número, pues puede anotarlo como 314-8899-656, o sea, la profe ve el carro rojo, nosotros vemos el rojo carro, ¿cierto? Es un tema como... Ya, es que me lo aprendí así, era más fácil. Tan bella, tan bella. Desde Ecuador, Manualidades, KLM, o... Sí, KLM, sí. Yo iba a ser Clem, pero no, no es Clem. KLM. Muy bien, no, es que hoy ha estado, de verdad, muchos seguidores tienes. Gracias a Dios, y gracias a las alumnas, sí. Y muchos seguidores también tenemos en nuestro Facebook, ¿sabes? Ajá, El Facebook de Hágalo en Casa también es una locura, y tengo que hacer esa acotación. Bueno, listo, ya estamos en esta recta final, ya nos quedan unos cuantos minutos, ¿qué hora tenemos en Colombia? En Colombia son las 3 de la tarde, con 45 minutos. Ah, no, ya, prácticamente, dijo la reina. Ajá, aquí explico rápidamente, cojo un mechoncito, tomo un bisturí punta lanza, y le hago lineecita sin traspasarlo, por ambos lados. Sin traspasarlo. Ajá, sin traspasarlo, al colocarlo sobre la plancha, estas aberturas que hicimos van a abrir más, y se van a ver como si fueran diferentes, mechones de cabello. Ah. Entonces, tengo un pincelito a la mano. va a quedar como este. Ajá. Ah, mira, lo vamos a mostrar, bueno, ahí estamos viéndolo, pero así va a quedar el mechoncito. señor, vengo aquí a un palito, pincel o lo que sea, y enrollo la pierna. ok. Así me queda el churumbelito, cachumbo, rulito, Esto es una trenza. Sí, es un crepito. Ajá, como le quieran decir en sus diferentes ciudades. ¿Cómo es que le dice churumbelo? Churumbelito, churumbelo, risito, en México le tienen un nombre todo lindo también. Ok. Mauricio León me está preguntando por entradas para la decimocuarta convención, ¿no? Ya las entregamos todas, Mauricio. Ya se ha entregado. Pero vale 7 mil pesito, ¿no? Sí. Hay que apoyar el talento colombiano, eso no está muy costoso. María Grimaldo, hola, ¿cómo te va? Espero que muy bien. María Solano, o Mari Solano mejor, hola, saludos desde Santa Marta. Yo ya quiero que lleguen mis termoformas de princesas. Sí, es que ya se hizo la preventa y ya hay chicas que se supone que hoy enviábamos, pero pues hoy vinimos al programa, entonces ya mañana comenzamos el día. usted está diciendo que por hágalo en casa. No, por venir a cumplirles la cita a mis queridísimas alumnas. pero un día más, un día menos. Un día más, ajá. Y aprendieron algo. Y además aquí estamos aprendiendo todos. Ajá, claro que sí. Listo, por aquí, a ver, ¿qué me falta por acá? Ana Lilia Melchor, desde México. Muy lindo el proyecto, saludos a Miss Adriana. Bueno, bella, muy bien. Tania Lisbeth Cruz, llegué tarde, please, un resumen, estoy en el trabajo, saludos desde Ecuador, Jair, tan bonita. Tania, ¿cómo te va? Ya en esta recta final, ya lo que nos queda, hagamos ese pequeño resumen. Ajá. Desde el inicio. Ya. Muy concreta. Entonces, para armar la caja y decorarla, utilizamos foamy de 5 milímetros color piel. Para decorarla usamos técnica de acuarelado o de pintura a punto de tinta. Usamos dos tonos, acuamarina y utilizamos traslúcido turquesa. Ok. Luego colocamos los sellos con pintura acrílica color café intenso, que es el color que se trabaja normalmente para este tipo de sellos. armamos la pieza, colocamos bases y lo dejamos secar para luego darle una sombra de color con caramelo o café tostado a los contornos de la figura. Sí. Aquí ya estamos armando con las termoformas nuevas, estamos armando con foamy industrial, que es un foamy más durito, la pieza decorativa que va a ser... delgadito también. Ajá, sí, que va a ser una muñequita. Ya hicimos los rulitos, maquillamos la cara, lo básico. Aquí simplemente voy a tomar esta pieza, le voy a dar calorcito. Tratemos de mostrarla un poquito más hacia la cámara, profe. Así es. Eso, un poquito que podamos verlo ahí. Le doy calorcito para que se deje moldear a mi gusto. Eso es. Coloco la pieza recta hacia abajo y envolvemos el cabello, como si ella tuviera una toallita en la cabeza. Ah. Y así, aprovechando que el foamy está caliente, lo moldeamos a nuestro gusto. ¡Wow! Esta me encantó. Entonces ya queda con su toallita colocada en la cabeza. ¿Tú crees que yo sería capaz de hacer una toalla de esas? Es de ensayo y error. Yo tampoco la haría la primera. En el caso mío es error y... Y más error. Y error y error y error. Bueno, quiero regalito, dice Luzelina Vergara. ¿Cómo estás? Intentaré hacerlo para el cumple de mi hija el 22 de este mes. Felicítame por favor a tu hija, Jenny Paola, Gloria Gutiérrez, Jenny Paola Tapiero, el proyecto está quedando hermoso, Miriam Rojas Zúñiga. Hola, es la primera vez que los veo y está desde Bolivia saludándonos. Eso está muy bien, que nos siga... Muy bien, por aquí está Geraldine Franco. Un saludo grande desde Parques de Bogotá. Muy bella manualidad. Muy bien. Jamie Vasco, ¿cómo estás? En fin. Bueno, profe, esto va terminando ahí y yo voy a entregar este regalito. Por acá me voy con nuestro dron. A ver, por aquí. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, aquí está el regalo y lo vamos a entregar de una vez a nuestras televidentes. Gracias a nuestras televidentes. Esto es, definitivamente es un taller maravilloso que ustedes se van a quedar equipaditas ahí en casa. Las que están iniciando pueden arrancar, las que ya tienen su taller van a quedar pues aún mucho más equipadas. Quiero agradecerles a todas por estar tan juiciosísima. Vamos a sentar por acá para que quedemos como más cómodos. ¡Ay! Por acá. Bueno, estuvieron súper activas en nuestro Facebook. Gracias por tanto cariño. De verdad, las queremos mucho. Y la ganadora la vamos a ver en pantalla, ¿verdad? Ahí está, en pantalla. Felicitaciones a Lizeth Gutiérrez. Muy bien, Lizeth. Se puso, mira, profe, ¿cómo quedó esa? Sí, se puso peluca. ¡Qué genial! Mira, puso la creatividad, le puso color, eso está increíble. Lizeth, disfrútalo, por favor, ya internamente, por favor, regálanos los daticos para hacerte entrega ya de este tremendo regalo. Esto es un taller que tiene forma de ancheta, pero es un taller realmente en casa. Bueno, me voy a levantar, elevamos nuestro dron y ya venimos a la parte final de nuestro Hágalo en Casa, mi profe Bella, ¿qué nos queda básicamente? Aquí ya le puse la decoración, coloqué unas perlitas, yo por aquí ya traigo por el afán, las chicas saben que a veces no nos alcanza el tiempo, yo ya traigo una chica avanzada. Hay una frase que resume y es que el tiempo en televisión es oro. Es oro, literal. Así que simplemente yo ya traje la piecita avanzada, ya ustedes vieron más el proceso más demorado, más dispendioso, yo ya traí aquí mi pieza maquillada, esta es la misma termoforma, la misma que acabamos de hacer. Tal cual, sino que aquí ya estaba adelantadita. Sí, para evitar que no nos quedara terminado el proyecto, esta vez queríamos mostrárselo totalmente terminado, coloqué unas perlitas en la parte de abajo para decorar. Vamos a mostrarla y ya para terminar voy a colocarle unas flores si me dejan, está un poquito duro, la idea es colocarle unas flores y se las vamos a colocar aquí debajo para disimular esta línea de corte del proyecto. Ok, entonces corto. Miren la decoración que le hiciste a los ojos. Trabajamos para los ojos, usamos azul nublado, acrílico negro, acrílico blanco y para delinear café intenso. Hay un azul que se llama azul nublado. Sí, azul nublado, es de translúcido pero es que es muy bonito, es un color muy lindo. Yo en eso he conocido unas manualidades, ahora todos los colores tienen un nombre, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen así para que se nos queden más rápido y porque hay diferentes gamas, entonces hay azul nublado, azul océano, azul básico, azul cobalto, azul índigo y sobre todo se presenta mucho en los acrílicos, en los acrílicos hay mucha variedad de colores. Qué bien. Bueno, por acá Camiluna se acaba de conectar, les es Ed Gutiérrez, Ángela por aquí también, Luz Berlín Figueroa, Manualidades KLM está diciendo bellísimo, bellísimo de verdad. ¿Y listo ya? Y listo. Prácticamente ya, ahora sí. Terminamos nuestro proyecto. Listo entonces. Lo que son ojitos, ya lo hemos repasado en otros programas, lo que es decoración. que estamos viendo, eso es. La decoración, perlas, flores, sellos, ya las chicas saben y siempre se los digo, ustedes pueden colocarle lo que quieran, lo que tengan a la mano, las herramientas que tengan disponibles, no necesariamente tiene que ser el sello más fino, el cortador más fino, no, lo que tengan a la mano y simplemente ser creativos. Y ya, facilísimo. Eso es todo. Ahora, alguien me preguntaba como siempre que si los kits de los proyectos están disponibles, de este, de este si desean el kit, también lo tienen disponible. Bueno, entonces a propósito, recordemos todas tus redes sociales, ahora sí como con calmita porque me la han preguntado mucho, qué servicios brindas y bueno, ya para podernos despedir. con nosotros consiguen todos los materiales que ven, que hemos usado con los diferentes proyectos, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Manualidades Pachipi. Pachipi. También tenemos, dictamos talleres, no muy frecuente, pero sí estamos publicando en las redes sociales los cursos que se dictan. Muy bien. Venta de materiales, talleres presenciales, talleres virtuales que es nuestro fuerte y pues venta de kit también. Muy bien. Pues mi profe Bella, venga para acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue esta primera vez? Bien, salí bien librada. ¿Bien? Bueno, muy bien. Pues yo con este, con este proyecto me voy aquí con el dron. Les tengo que decir como siempre les digo a todas ustedes, mil y mil gracias por tanto amor, por tanto cariño. Disfrútenlo y gracias por hacer de Háganlo en Casa el programa número uno de las tardes en este ramo tan maravilloso que es la creatividad, la imaginación, las manualidades, las técnicas. Las quiero mucho. Soy Jair Vázquez, ahí estamos como Jair Más Música en Instagram, por allá en Twitter si quieren, o Jair Vázquez me encuentran en Facebook y ahí estamos súper conectados. Mañana la cita a partir de las 2 de la tarde de 2 a 4 estaremos en vivo y estaremos por ahí dándonos una vueltica por la decimocuarta Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Las quiero, las llevo en mi corazón, feliz resto de tarde y pasenla bien. Y recuerden que solamente existe un programa de manualidades, el número uno y se llama Hágalo en Casa. Chao, feliz tarde. Hola amigos de Hágalo en Casa, mi nombre es Sonia Franco y el día de hoy vamos a aprender a hacer una rosa de tela y para ello los materiales que necesitamos son los siguientes. Tela de algodón, pañolenzi verde, palitos de altura, hilo de tapicería o de muñequería, silicón frío. Bueno, lo primero que necesitamos es el molde, así que tomen lápiz y papel para poder armar su molde y tenerlo en casa. Van a cortar una tira que va a medir 87 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto igual a este retazo de tela que tengo aquí arriba de la mesa. Cuando tienen los 14 centímetros lo van a doblar a la mitad y van a colocar arriba de esta pieza de 87 por 14 que la doblamos nuestro molde. Cuando lo colocamos el molde les sugiero que a la parte superior le hagan unas ondas no con mucha forma sino unas ondas como las que están viendo irregulares y al principio tomen 5 centímetros de este lado y 12 centímetros para acá para hacerle la parte central o botón de nuestra rosa. Esa sería la primera parte que van a trabajar. Una vez que lo tienen listo y marcado lo van a ir a la máquina y lo van a coser muy bien. Cuando lo cosen como lo tengo preparado acá lo cosen lo voltean y lo planchan como lo tenemos listo acá dejando una abertura en la parte de atrás que es por donde ustedes voltearon el trabajo. Ya les queda la pieza así como la están viendo acá. Después que tienen la pieza preparadita yo voy a comenzar a hacerle una especie de basta aquí o un arruchado eso es con el fin de darle movimiento a nuestra rosa en el momento que vamos a colocarla en el palito. ¿Ven? No muy arruchado no muy pronuncido también puede ser la palabra que podemos escoger para esto sino dándole un pequeño movimiento a nuestra tela de esta manera. ¿Ven? Ahí van le dan un poquito de movimiento para que no se les suelte pueden hacer como un remate aquí rematar un poquito ¿ok? Ahí vamos cosiendo todo hasta el final recuerden que la primera parte no la van a coser porque esa parte no es necesaria ya van a ver por qué. Listo y acá van a rematar o cerrar o sellar la pieza. Muy bien ¿cómo les va a quedar? Entonces les va a quedar esta tira totalmente lisa y esta con un poco de movimiento vamos a tomar nuestro palito de altura que previamente lo forramos con nuestro material de floristería y vamos a hacer lo siguiente miren que interesante vamos a hacer acá un nudo y les va a quedar así van a subir acá y van a cerrar para que para que tome la forma del centro del arroz de esta manera así eso es el botón o la parte central de nuestra rosa dejen este hilo acá ahora van a agarrar el resto del material lo van a subir así y van a empezar a enredarlo alrededor de este botón para esto nos tenemos que ayudar con costura o con pegamento ahora porque estamos en el programa nos vamos a ayudar con el pegamento pero también podrían ponerle costura de esta manera la voy a poner de frente para acomodarla y le vamos a abrir los pétalos para que tenga la forma que necesitamos para finalizar aquí en la parte de abajo nosotros vamos a agarrar con una costura toda la parte que puse de esta manera las pueden hacer más pequeñas las pueden hacer más grandes eso va a variar en el largo y en el ancho del retazo de tela que ustedes tengan en casa para poder hacer esta manualidad ven de esta manera aquí vamos a sellar cerramos acá ok y la acomodamos ahí ven ahora para poder terminar de armarla nosotros vamos a agarrar el paño lency que tenemos acá vamos a cortar un círculo de esta manera y vamos a hacerle unos pétalos que es la forma que tienen las rosas por la parte de abajo de esta forma total totalmente irregular luego vamos a cortar acá un círculo aquí y le vamos a poner el pegamento en esta parte de acá lo vamos a pasar por nuestro palito aquí y eso va a tapar todas las imperfecciones que le pudieron haber quedado a la rosa cuando nosotros la cocimos de esta manera y así nos queda lista la rosa para poder hacer nuestra decoración muy bien amigos de hágalo en casa espero que les haya gustado el proyecto y aprovechen todos los retacitos que tengan en la casa para hacer estas rosas que quedaron bien bonitas nos vemos en una próxima oportunidad chau